Música Ella tiene nombre y apellidos Unión Cordobés Unión Cordobés Unión Cordobés Aquí tengo mil En España me conocen la mayoría de la gente Saben quién soy yo Sando Khan Lo saben perfectamente Diputado por Cohecho en la operación Malaya Falco no ha hecho nada Una multa millonaria impuesta por el ayuntamiento Por la construcción de 40.000 metros cuadrados De naves y licencia A mí me importa tres pepinos la multa 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 Yo puedo decir que el 99,99,99% Están con Rafael Gómez Si yo no he hecho nada A mí me importa tres pepinos la multa Rafael Gómez se me está alcalde porque está la multa Rafael Gómez se me está alcalde porque está la multa Y así sigo, sigo ¿Quién es el ciudadano de España que no está en el caso Malaya? A mí me da igual la multa Y así, y así, y así sigo, sigo Sigo, sigo Y jamás he estado amigado al dinero Sigo, sigo Ni me interesa el dinero Sigo, sigo Tengo que ser el mejor Tengo que romperme los narices Por no decir los cocones Cocone, 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 cocone ¿Y quién no puedo decir que quiero estar? ¿Y quién no puedo decir que quiero estar? ¿20 años de alcalde? ¿Pero si tienes 67 tacos el año que viene? Que yo pienso durar doscientos, cincuenta o trescientos años No pienso morirme ¡Gracias!